Gloria a Dios, Dios es grande, Dios es bueno verdad Cuántos saben que Dios es grande, quien ha tenido milagros que se puede decir hoy tenemos un milagro grande verdad Los milagros son grandes porque somos testigos de un milagro, si o no, si o no Y aún el Señor está haciendo milagros en tu vida Hoy vinimos porque no solamente a servir pero tenemos un testimonio que contar Yo tengo varios testimonios que contar pero no los voy a contar todos Porque la verdad mente lo que Dios va a hacer en esta tarde es hacer algo impactable en tu vida Si has llegado prácticamente con cargas, con problemas, yo que sé muchas cosas pasaron esta semana Te tengo buenas noticias, llega conmigo, tengo buenas noticias La buena noticia es que Dios va a comenzar a trabajar en tu vida Pero si tú le abras el corazón a Él ¿Cuántos quieren abrir el corazón a Cristo? ¿Cuántos quieren abrir el corazón a Cristo? Todos queremos abrir el corazón a Cristo ¿verdad? Hoy temprano estamos adorando Estas adoraciones es algo muy importante porque la adoración los abre la mente, el corazón Cuando invitamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra Bienvenidos Es algo grandioso porque cuando invitamos la presencia No solamente el grupo se unge pero ustedes también se unge Ustedes también se unge Hoy en este mes de mayo estamos hablando como ser un servidor Parte de ser un servidor es parte como venimos a servir al prójimo Servir a los más necesitados Una de las cosas que a mí me ayudó con mi familia hace muchos años atrás Fue que en momentos altos y bajos nunca perdía la fe Porque la fe mueve montañas ¿Cuántos saben? Di conmigo la fe mueve montañas Yo no sé de ti Pero hoy dice la palabra con un poquito de fe Con un grano de mostaza Esa es la fe certeza que tiene Dios para ti en este día Hace muchos años atrás yo vivía con terror, con temor Con muchas cosas en mi vida ¿Verdad? Pero una de las cosas que me ayudó a mí a servir Es no perder la fe Es siempre y cuando tener la certeza de Dios Si hoy ¿Verdad? Venimos con esa inquietud Decir ¿Sabes qué? Ya estoy cansado del diablo estar en mi vida Hoy Dios va a hacer algo nuevo en ti Si tú lo crees dile ¿Sabes qué? Hoy no más está el enemigo en mi vida Hoy vamos a destruir lo que ha estado atado anteriormente Porque Dios va a comenzar a hacer algo grande En tu vida sobrenaturalmente Ya es tiempo de saber el propósito que tú tienes No es de esconder el propósito Es de exaltar el propósito Tenemos que aprender a exaltar el propósito El propósito de Dios que los da No es para guardarlo en una caja No es para guardarlo en un lugar Si Dios te dio un llamado, un propósito Es para que tú comienzas a levantarlo Y decir Señor No entiendo mucho del propósito Pero yo sé que hay un Dios misericordioso Redentor y poderoso Que me va a poder llenar Y me va a poder salir adelante en la vida ¿Amén? ¿Cuántos lo saben? Amén, amén Bueno pues denle un fuerte aplauso al Señor Fuerte aplauso al grupo de adoración Muchas gracias hermanos Gracias, gracias ¿Cuántos saben que tenemos un grupo De adoración con fuego y poder? Fue uno de los regalos Pueden tomar asiento hermano Fue uno de los regalos Que Dios lo ha dado en esta hermosa iglesia Yo los miro aquí los jueves en la noche Con mi esposa junto cuando están practicando Pero la realidad mente pues Dios los ha bendecido con buenos muchachos Los ha bendecido con Porque Dios mira el corazón Del servidor No lo mira del talento No es tu talento lo que tiene Es el don y el corazón Que tú tienes para servir ¿Amén? Bueno pues bienvenidos a todos Si estás mirando directo De las redes sociales Gracias por sintonizar Alrededor del mundo de las naciones Bienvenidos a la casa del Señor Te prometo que en este día Una palabra de Dios va a ser predicada ¿Por qué? Porque te va a llenar con el poder Y aparte donde estés cocinando A lo mejor estás en tu trabajo No te preocupes Está bien para ti Dios te bendiga Alrededor del mundo de las naciones Y todos los que están aquí Por primera vez Gracias por venir En esta hermosa casa de Dios Le prometo que si es tu primera vez Es un ligar que tú vas a ser Amado y respetado ¿Cuántos lo saben? Amén, amén Bueno pues hay muchas cosas Que está pasando aquí en la iglesia ¿Verdad? Muchas cosas Tenemos como ustedes acabaron de oír De lo que se viene del liderazgo ¿Verdad? Y los 20 años de celebración Estoy muy contento porque Mi esposa y yo Mi familia Hemos visto Y varios de los que han estado aquí Por mucho tiempo en la iglesia Hemos visto Muchas cosas que han cambiado Por grandemente En esta hermosa iglesia Pero todo empezó Por un corazón Por una visión Por un propósito Y eso era que Ir a traer las almas Las almas no vienen aquí Uno tiene que ir ¿Qué? Tiene que ir a dónde Afuera ¿Verdad? Así que Es algo muy importante Bueno vamos a abrir En oración Antes de comenzar Vamos a abrir en oración Creo que todos Compartan conmigo Gracias Padre En este momento Espíritu Santo Señor te damos Toda la honra Y la gloria En este momento Padre amado Gracias por Tus hijos Que están aquí Señor Ellos vienen a recibir Tu palabra Padre amado Yo no tengo nada Que decir Señor Tú tienes Señor El control en mi boca Padre Todo lo que se venga A predicar aquí Señor Es de tu Biblia Este Señor Es de ti Padre Más de ti Menos de mi Padre amado Señor que en esta tarde Alguien que necesite De tu palabra Padre Va a ser ungido Alguien va a ser bendecido Y Señor Alguien se va a llevar Tu palabra Señor A la casa Padre Señor te damos Toda la honra Y toda la gloria Para ti En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo dice Amén Amén Quiero que alguien Está bien eléctrico Ese, ese es el sabio Amén, amén Bueno pues vamos a comenzar Toda esta semana Estamos hablando De lo que es Cómo ser un servidor ¿Verdad? Primero servimos En nuestra casa ¿Cuántos sirven En su casa? ¿Cuántos sirven En su casa? Aquí tiene que ver El 99% Si estás sirviendo Estirando la basura Si estás sirviendo Estás lavando plato A mí me encanta Lavar plato ¿A cuánto le encanta Lavar plato aquí? Ah mira aquí está un hermano Y él no tiene pena Yo le digo a mi esposa ¿Sabes qué? Cómprame el jabón Cómprame la esponjita ahí Y yo te voy a lavar Esos platos bien ¿Cómo la ves? Le digo ¿Verdad? Dice gloria a Dios Pero eso se llama Servir ¿Verdad? El servir No es espiritual Solamente Aquí en la iglesia Comenzamos Nuestro que Ser servidores En nuestra casa Como un buen ejemplo Tenemos que dar El ejemplo En nuestra casa ¿Verdad? Los que están casados Aquí ¿Verdad? Nadie viene de trabajar Y tira sus zapatos Y se agarra ahí Mujer ¿Dónde está la comida? No, no, no Calmado Tenemos que dar Un balance Cada uno de nosotros ¿Verdad? Si alguien Si tu esposa te dice Va a dejar un galón de leche Haga caso Porque si no No va a comer Si no No va a comer Apréndeme a mí Mi esposa me manda A la tienda Tengo que obedecer En obediencia Ok ¿Qué quieres? ¿Qué quieres Esposa mía? Pues me manda Un listado Grandemente ¿Verdad? Y entonces Entre medio De este listado Digo Señor Ayúdame Porque si se me olvida Dos Tengo que regresar A la tienda Le digo Pero he aprendido A escribir En una nota Ustedes se acuerdan ¿Verdad? En el tiempo de antes O sea No sé En cuarta generación Cuando usted iba En mi país Se llama La Plaza Cuando usted iba A La Plaza Al supermercado Tenía una lista ¿Cuántos se acuerdan De la lista? ¿Verdad? Todavía lo hacemos ¿Verdad? Escribimos Cuatro libras de carne ¿Verdad? Jaiva Yo que sé Arroz Frijoles Y tanta cosa ¿Verdad? Entonces yo me acuerdo Que yo aprendí Eso con mi madre Y entonces Mi esposa Me manda a la tienda Y yo pues Tengo que anotar Porque el que no anota No aprende ¿Verdad? El día de hoy Espero que usted Tome nota Para que pueda aprender Si el pastor le dice Tráigame una agua La semana que viene Aquí hay más De 300 personas No, no se crean Es un fuego Es un fuego El día de hoy Venimos a aprender Es no corras Del propósito Ese es el tema Del día de hoy Diga conmigo No corras Del propósito ¿Cuántos conocen La historia de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué es lo que pasó Con Jonás? Jonás era un hombre Que prácticamente Fue usado Por el Espíritu Santo Por Dios Pero él De vez de correr A la distancia Donde tenía que ir Con Dios De vez de ir al norte Se fue al sur Entonces la rebelión Entró en Jonás Entonces ¿Qué es lo que pasó Con Jonás? Jonás tenía una misión Diga conmigo Una misión Tener una misión De Dios Es lo más Maravilloso No poder decir ¿Cuál es mi misión? No lo preguntes Solo hazlo Porque si tú lo preguntas Tienes curiosidad Cuando algo No tiene sentido En tu vida Hazlo Porque Dios Te lo impide Dios te lo dice El peor error Es la curiosidad Mata Tenemos que ser Claramente Si Dios me manda Entonces Yo tengo que ir Cuando voy a Tijuana Espero cinco horas En el tráfico No tiene sentido Entonces ¿Qué es lo que pasa? Entonces La carne Comienza a decir Bueno No hubiera venido hoy Me hubiera quedado La casa Porque tengo que esperar Cinco horas Hasta que yo pueda Pasar al otro lado Pero déjame decirte algo Que simplemente Ya no importa eso Lo que importa es El corazón de Dios Que tú vienes a servir Amén Lo que dice aquí es Hoy vamos a aprender Porque es importante Ser un servidor De Cristo Muchos de ustedes Sirven ¿Verdad? No le estoy hablando Solo de la casa Tienen diferentes Ministerios ¿Verdad? Hay varios ministerios En esta iglesia Si les puedo contar Hay como más de 100 Ministerios aquí Hay ministerios para todo Si hay ministerios Para agua También hay ministerios Para agua Hay que aprender A que hacer servidor Bien Si usted va a ser maestro Hágalo bien Si usted va a predicar Hágalo bien Si usted va a adorar Hágalo bien Todas las cosas De Dios Se tienen que hacer A la excelencia Y a la orden De Dios Yo no lo digo Es bíblico ¿Verdad? Pero no te preocupes A veces las cosas No salen Como la queremos Pero Dios No te está Juzgando La simple falta Que dice el Señor Si tú vas a hacer Algo Hazlo bien ¿Cuánto quieren ser Parte de un servidor Aquí? Amén 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 Gloria a Dios Y lo dice aquí Diga conmigo Servir es una vida De estilo Servir es una vida De estilo Estilo de vida Gracias Gracias amor Gracias Tienes razón ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está hablando? Yo tenía un testimonio Temprano en la mañana Lo dije En la junta de Pastor Marcos Pastor gracias Te quiero mucho Pastor Marco Lisa Y Esta mañana Lo estaba contando Hace más de dos años Yo y mi esposa Abarcamos un avión Veníamos de Guadalajara Ya no me acuerdo Donde era De Guadalajara Entonces estábamos En el avión No me encanta Ese avión Pero disculpe Se lo tengo que decir Pero ¿Cómo se llamaba Ese avión? Bueno Volaris Pero era El asiento 48 o 38 Al final Entonces éramos Los últimos Y yo voy atrás Con mi esposa Y yo miro Una persona Sentada Ahí al lado Pero no eran Mis asientos Él estaba Tatuado Completamente Todo Entonces Mi asiento Se supone Que era A lo contrario ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que Está pasando? Era que yo llegué Y yo le dije A los muchachos Ey Estás en mi asiento Y él se me quedaba Mirando No sabía Qué decir Y nomás Miraba al muchacho Ah Ya agarré Ok Está bien Me senté al lado Nadie se quería Sentar Al lado Del muchacho ¿Qué es lo que Estamos hablando? ¿A dónde yo estoy Llegando? Lo que yo estoy Llegando Es que esta persona ¿Verdad? Era un cartel Era una persona Que era un narco Traficante Pero no solamente Eso Él estaba dolorido Muchas cosas En su vida Que habían pasado Nadie quería Sentarse al lado De él Entonces Yo y mi esposa Hablamos demasiado Entonces el tipo Comenzó a hablar Se olvidó de la cerveza Pero lo más interesante Lo que pasó Allí En el medio De eso Aceptó A oración Aceptó No solamente La oración Pero aceptó La salvación De Dios Eso es lo que Estamos hablando Que es un estilo De vida El servir No quiere decir Que tú le vas A decir a Dios Me voy de vacaciones Así que te miro En siete días Jesucristo Así no funcionan Las cosas Un estilo de vida Tiene que ser Veinticuatro horas Siete días A la semana Si los hermanos Te llaman A las tres De la mañana Porque alguien Está hospitalizado Agarra esa llamada Y si no le he contestado Discúlpeme Pero yo le contesto De regreso Porque es muy importante Esto Porque es un estilo De vida Esa persona Resulta ser Que yo la conocí Cuando yo iba En la high school Hace muchos años En el 93 Cuando me gradué Entonces Que es lo que Estamos hablando Que comenzamos A hablar Relacionar Amar Orar Se bajó En Tijuana Junto conmigo Él iba a una misión De una posición De que De hacer algo No le quise preguntar Un contrabando Pero una de las cosas Es que el Espíritu Santo Lo congeló ahí mismo Y dijo Yo no sé Qué hacer Agarra el avión Y regrésate Donde tienes que ir La misión Está cancelada Así que ahora Tú vives para Cristo Amén Eso es lo que se trata Es servir Ser servidor de Dios Es lo más importante Dice que no todos Fuimos llamados A hacer lo mismo Pero fuimos llamados A hacer cosas En excelencia Si a mí me pones A cantar en oración Olvídate Voy a terminar Frito ¿Verdad? O sea que Qué es lo que estamos hablando Estamos hablando Que no todo Funciona Lo que el llamado Tiene en ti Si tu llamado Es de ir al altar Ese es tu llamado Pero si el llamado Del pastor Es estar en todo lugar Entonces eso No es lo correcto Tenemos que aprender Que alegar O sea no perdón Alegar no Ser legadamente Y delegar Gracias Necesitamos delegar Entonces eso Quiere decir Relacionar Hablar En este caso Para que tú Tengas el llamado ¿Cuánto tiene un llamado Aquí de Cristo? Levanta su mano Mira esas manos Altas con ganas Y potencia ¿Verdad? Yo Mira yo A la hermana Dice yo Por supuesto Cada quien aquí Tiene un llamado Y si tú no tienes Un llamado No te preocupes No te vengo No te vengo aquí A exponer Nada de eso Pero Dios Va a comenzar A hacer grandes cosas En tu vida Lo único que tú Tienes que decir Señor Yo estoy más Que dispuesto Estoy más Que disponible Al llamado Que Dios Tiene para mí Amén No todo llamado Funciona ¿Verdad? Pero el llamado Que Dios Tiene para ti Se elige Porque es lo Que trabaja En ti Tú fuiste Diseñado Diga conmigo Diseñado Fuimos diseñado Cada quien Tiene un don Si es un don De hablar De lenguas Háblalo Los nueve Espíritus Dones espirituales Es lo que estamos Hablando Pero eso Se transforma Que en servir Amén Si tienes tu Biblia Comparta conmigo En Salmo 138 Versículo 8 Cuando lo tengas Di amén Dice La palabra Del Señor Dice El Señor Llevará a cabo Los planes Que tiene Para mi vida Pues tu fiel amor Oh Señor Permanece Para siempre No me abandones Porque tú Me creaste Dice Claramente Ahí Que los planes Del Señor Son tan perfectos Porque el amor De Dios Es simplemente Es lo que está Aquí en el corazón ¿Verdad? Entonces Él llevará a cabo Tus planes ¿Cuántos tienen Planes aquí? Muchos tienen Planes ¿Verdad? Pero si servimos Los planes Se van a comenzar A prevalecer Pero no a tu tiempo Tú no vienes A la iglesia Porque Dios No te prometió Una cosa Y si fuera así No estás listo Tú ¿Cuántas veces Yo en mi vida He escrito Y han pasado años Y digo Pues Señor Tú me dijiste Que yo escriba Habacuc 2.12.23 ¿Qué dice? Escribe La visión En una tableta ¿Verdad? ¿Cuántas veces Yo he escrito Muchas veces Pero qué pasó De esas 10 Solamente 5 Pero las otras 5 ¿Qué pasa? A lo mejor No es el tiempo Tú vas a tener Que pacientemente Esperar Para que esos procesos Puedan funcionar Muchos se van De la iglesia Muchos ya no regresan O a lo mejor Ya no tienes Deseo de orar A lo mejor Ya no tienes Deseo de qué De leer la Biblia Pero por qué Está pasando Todo esto Porque hemos Perdido falta De qué De servir Hemos pedido Falta de orar Y falta de leer ¿Qué? La Biblia Esto es lo que Los da La salvación Esto es El poder de Dios Esto es Lo que alimenta Las vidas De nosotros Todos los días Si no tenemos La palabra de Dios Y la oración Nada puede funcionar Con las cosas De Dios Amén Diga conmigo Tú fuiste creado Por un propósito Los que están en línea Tú fuiste creado Por un propósito Desde el vientre De tu madre Hasta tu adolescencia Que es lo que está hablando Antes que Dios Creara el mar El planeta Todo ¿Verdad? El agua El mar Él ya había pensado En ti Él ya tenía Un plan Para ti Él sabía Desde tu adolescencia Los planes Que él tiene Para ti Simplemente La falta Que Dios Tiene el conocimiento De tu vida Él ya tiene escrito Todo en ti Él sabe Tu cabello Sabe cuántos Son los números En tu cabello Esa es tanta La importancia Que Dios tiene En tu vida Eso Diga yo Dios me ama Diga conmigo Dios me ama Dios te ama Porque tú eres Importante para él Amén Desde el llamado De Dios Hasta la promesa Que nos dio Todos tenemos Un llamado ¿Verdad? Si el llamado Es de servir De que de limpiar Escusado Vamos a limpiar Escusado Si el llamado Es de barrer Vamos a barrer Si el llamado Lo que sea El llamado tuyo Hazlo Con el plan Que Dios Tiene para ti ¿Verdad? Porque si cuando Tú lo vas a hacer Lo vas a hacer Bien ¿Qué es lo que pasa Cuando tú estás En un trabajo Lo haces bien ¿Verdad? ¿Pero por qué Lo haces bien? Porque te pagan Porque obviamente Tienes un patrón Tienes un jefe Y si tú no haces El trabajo bien Entonces ¿Qué es lo que pasa? Te dan ¿Qué? Un write up Entonces prácticamente ¿Qué va a ser La siguiente vez? La siguiente vez Te van a despedir Pero la realidad Aquí lo que dice Es cuando tú Tienes un llamado Hazlo claramente Así como que Tú estás trabajando Una de las cosas Que yo he dicho Es que Dios Paga mejor Como dice mi esposa Dios Es el poder Y la riqueza Cuando tú Se lo haces a él Se lo estás haciendo A otros también Que también ellos Necesitan Amén Desde tu bendita Generación Hasta ser legado De Dios ¿Verdad? ¿Cuál es tu generación El día de hoy? Tu generación Es que tu familia Llega a la iglesia Tu generación El día de hoy Es que tus hijos Tus nietos Tus vicis nietos Todos lleguen A la iglesia Algún día Esa es la generación Si tú vienes A la iglesia Y sirves Parte de una iglesia Entonces eso Quiere decir Que tú no Estás gastando El tiempo Tú vienes Porque tarde Temprano La familia Que tú estás esperando Va a llegar Pero si no hablamos No se puede llenar Eso lo que está Allá a la izquierda Esas sillas ¿Cuántos se apuntan A agarrar cinco personas La semana que viene? Levanten su mano ¿Lo estoy hablando en serio? Quiero cinco personas La semana que viene ¿Cuántos se apuntan? Ahora déjeme decirle De esta manera El que me traiga cinco Le agarró Una televisión De 75 pulgadas Ella es honesta Es honesta Pero por qué hablo De esta manera Lo hablo de esta manera Es porque Nosotros estamos En el negocio Del rescate De almas No se te olvida Ese es el negocio Del reino de Dios Es las almas Es atrás por las almas Entonces Antes invitamos Cuando iban a ir al fútbol ¿Sabes qué? Va a jugar México Con el Salvador Te invito Vamos ¿Cuántos? Diez Ok Perfecto Hay tickets todavía ¿Cuántos? Trescientos Págalo Ok Pero bien vas a un fútbol ¿Cuándo es el tiempo? ¿Sabes qué? Yo voy el domingo A la una y media ¿Quieres ir a la iglesia? Ok está bien Yo te recojo No hay problema Y después vamos a ir a comer Se oye bonito ¿verdad? Entonces ¿Quién se apunta para cinco Aquí el día de la semana? ¿Quién se apunta? ¿Sí? Ah bien Esos son guerreros de Cristo Amén Dice que nuestro talento O don no son nuestro llamado Nuestro principal llamado Es amar a Dios Por sobre todas las cosas Ese es el verdadero llamado Es sobre todas las cosas Es amar a Dios ¿Verdad? Dice aquí Tener una relación cercana con Él Y obedecer sus mandamientos Si nosotros vamos a servir Es y amamos a Dios Entonces tenemos que aprender A obedecer los mandamientos de Dios Para que las cosas funcionen Tenemos que obedecer a nuestros líderes Para que las cosas funcionen Necesitamos obedecer al pastor Para que nosotros Todas las cosas puedan funcionar Yo también tengo un pastor No solo soy el pastor de español Pero mi pastor es pasto Marcos Entonces yo tengo que obedecer Las normas del pastor Si él dice ¿Sabes qué Luis? Yo te necesito a la oficina tal día Necesito tener una junta contigo Ok pastor Dígame al que era la hora Le entro ahí al pie del cañón O sea Nomás le digo de esta manera Porque necesitamos hacer Como un servidor No se lo digo por un pastor Pero si el líder O vamos a ser líder En nuestra casa Tenemos que aprender A cómo administrar Amén Amén Dice aquí Evita la voz falsa del enemigo Ahora vamos a hablar De evitar La voz falsa del enemigo Dice aquí en Mateos Capítulo 4 Versículo 8 al 10 Dice la palabra Luego el diablo Lo llevó a la cima De una montaña muy alta Ustedes se acuerdan Cuando Jesucristo Él este ayunó ¿Verdad? Y le mostró Todos los reinos del mundo Y la gloria Que hay en ellos Te daré todo esto Dijo Si te arrodillas Y me adoras Vete de aquí Le preguntó Jesús Le dijo Vete de aquí Satanás Le dijo Jesús Porque las escrituras dicen Adora al Señor tu Dios Y sírvele únicamente a Él ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Cuando tenemos un propósito de Dios Va a venir una voz Falsa aquí Que te va a quitar Del propósito de ti De Dios ¿Verdad? ¿Por qué yo te hablo de esto? Se te olvidó Hay muchos De nuestros seres queridos Que hemos fallado De corazón Nos ha olvidado El primer amor Que es el corazón De Cristo Amén ¿Cuánto lo saben? Amén Entonces ¿Qué es lo que estamos hablando? Vi claramente Que esa voz falsa Entra aquí Y te quita del propósito Que Dios te ha llamado Pasamos por etapas ¿Verdad? Hay etapas en tu vida Hay tiempo que tú estás Encendido Las cosas de Dios Pero va a haber momentos Que estás apagado De las cosas de Dios A mí me ha pasado eso Yo soy sincero con usted Yo a veces Yo no quiero leer la Biblia Yo a veces no quiero Lo único que quiero es Levantarme ¿Verdad? Ir a trabajar O levantarme Y hacer ejercicio Pero no quiero leer la Biblia No quiero estar con las cosas Del Señor Pero eso porque Estamos oyendo una voz Que te dice No hay tiempo para eso No hay tiempo para seguir adelante No hay tiempo para eso Dios no funciona ¿Sabes qué? Se me olvidó La última vez que yo tenía el fuego Fue el año pasado ¿Pero qué fue lo que pasó contigo? ¿Qué fue lo que pasó? Alguien me ofendió en la iglesia Y eso se me pagó el fuego No dejes que nadie te ofenda Porque la ofenda viene del diablo ¿Verdad? Lo que queremos es claramente Decirle Señor Padre Celestial Yo tengo la promesa Y la firmeza que tú tienes para mí Es el propósito que tiene Dios tiene un propósito Pero el error es la voz falsa Que tenemos aquí Tenemos que aprender A oír esa voz falsa Y decir lárgate Lárgate diablo mentiroso Porque tú no vienes en mi casa Tú no vienes en mi vida Desde este momento Yo voy a una dirección Desde este momento Yo tengo un principio Dice la Biblia Que el Señor es el principio Y el final Todo lo que comienza Lo comienza con un proceso Y todo lo que tienes un proceso Tú lo vas a hacer Como un progreso Amén La negatividad Y el oír dudas Es una persona muy negativa Y dudoso ¿Verdad? Eso es la negatividad El orgullo Y la rebelión Traen ataduras Y al final de a cabo Brujería ¿Verdad? Porque esto es muy importante Porque estás oyendo La voz Una vez más Estás oyendo La voz De lo que es El falso enemigo ¿Qué es lo que estamos Hablando en esta escritura? Jesucristo Acabó de qué De ayunar 40 días 40 noches El hombre Tenía hambre ¿Verdad? Entonces yo no sé Si ustedes aquí Han ayunado Por 40 días Sean honestos ¿40 días alguien aquí? Bendito Hermana Gracias Bendiciones Pero ella no fue tentada Por el diablo Porque tenía el fuego Del Señor Amén Porque eso es muy importante Porque el diablo Le había prometido A Jesucristo Darle todo el reino Darle lo que él quiera Hoy El diablo Te va a mentir Y te va a prometer Cosas que la verdad Al fin y al cabo No van a existir En tu vida Tú lo que tienes Que decir Yo voy a una dirección La dirección Que Dios tiene para mí A lo mejor No tiene sentido Pero si yo voy Directamente A las cosas del Señor Yo sé que voy a llegar A mi final A mi destinación Pero las cosas de Dios Tiene que prevalecer Porque a lo mejor No tiene sentido para ti Pero cuando llegas A la meta Entonces las cosas Van a tener sentido Amén ¿Cuántos lo saben? La mentira Y las justificaciones Del diablo Ya nadie te cree Que es lo que estamos hablando Cuando comenzamos a mentir Cuando comenzamos A hacer justificación Ya la gente Ya no te cree ¿Por qué? Porque has oído Esa voz falsa Entonces ya la verdad Mente Hemos perdido Que el sazón Espiritualmente Pero Y lo otro es Confundir tu propósito No pierdas tu corazón En servir Eso es lo más importante Este corazón Que está aquí No lo pierdas Y no lo cambies Y no se lo vendas A nadie Porque el corazón Que Dios te dio Es para toda la vida Es para eternamente Para toda la vida El diablo está atrás No solo de tu corazón Él está atrás De tu vida Él está atrás Para aplastarte Él está atrás Para destruirte Él está atrás Para que tú No hagas nada Es más Para que ni vengas A la iglesia La semana que viene El próximo domingo Porque la una y media Llega Entonces Tuviste visitas A la una y media Cuando tengas visita Tráetelos Dile sabes que Tráetelos Hay pozole ya Vámonos No te creas No, no Eso no está en el menú Hermano no Eso no está en el menú Pero invítalo Invítalo Que los cuesta pagar Invítalo Sabes que Te gusta comer A mí también Pero primero Vamos a alimentarlos De la palabra de Dios Y luego después Vamos a ir a comer Vamos a ir a alimentarnos Para que estemos bien Amén Entonces Que es lo que estamos hablando Estamos hablando Que evita La voz Del enemigo Evita esas mentiras Del diablo Que ha venido a ti Con ataduras Evita todo eso Algunos de ustedes A lo mejor vinieron Ya sea de una iglesia Anteriormente Ya sea quien sabe Algún Verdad en el pasado Pero lo más importante Es que no pierdas El corazón Mantén tu corazón Mantén tu corazón De servidor Sé servidor No pierdas No pierdas la fe No pierdas la certeza Que Dios tiene para ti Dios tiene planes Planes como dice Jeremías 29 11 Que es lo que dice la Biblia Dios tiene que Planes Y tiene una esperanza Y un futuro Para tu vida Pero lo único Que tú tienes que hacer Desde tu silla Decir Señor Yo estoy más que dispuesto A recibir Esos planes Que tú tienes para mí Pero por el momento Que es lo que tú vas a hacer Necesitamos que Servir Hoy Esta tarde Tenemos después del servicio En el bus Conéctate Para algunos de ustedes Que necesitan conectarse Ser servidores En cualquier Diferentes áreas Yo les puedo aconsejar Como pastor Es algo muy importante Porque eso les va a ayudar En su vida Diga conmigo El proceso Tiene propósito Si no hay proceso No hay progreso Nosotros vamos a pasar Por un proceso El pueblo de Israel Tuvo que pasar ¿Por qué? Por un proceso ¿Verdad? Después de Egipto Pero el proceso No era fácil Porque el proceso Era con qué Era con A veces Pobre Moisés Ese hombre Venía cargado Desde la montaña Pero la realidad Es que Nosotros A veces No podemos Con tanta carga Del proceso Lo queremos apagar Pero si no tienes Proceso No vas a progresar En tu vida Necesitamos ir Por el valle Necesitamos ir Por el desierto Necesitamos ir Por la tormenta Pero si no podemos Pasar por esos tres Entonces ¿A dónde vas a estar tú? No Pastor Fíjense que Se me está cayendo El mundo La verdad que Es muy duro Ser cristiano Es muy duro Esta vida De ser un cliente Bienvenidos Porque ese es el principio De algo bueno En tu vida Ese es el principio Dios nunca dijo Que esto iba a ser fácil Nunca dijo eso Él dijo Todo viene Por un propósito Diga conmigo Todo viene Por un propósito Todo viene Por un proceso Y ese proceso No hay progreso Si usted no avanza Una de las cosas Que me gusta decir Siempre es Hazte un inventario En tu vida ¿Qué hiciste El año pasado A comparación De este año? ¿Creciste espiritualmente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si no creciste No pasa nada Todavía tienes tiempo Para crecer Tenemos que Hacer sinceros ¿Verdad? Hacer un inventario Muchos hacen inventario De contabilidad En sus cuentas bancarias O que gasté un dólar aquí Que gasté 50 centavos aquí Al esposo lo regaña Porque se fue a cortar el pelo Y te gastaste Eso es un inventario Pero ¿Por qué no podemos Hacer un inventario Espiritualmente En nuestra vida Del año pasado? Tenemos que hacer Un inventario Físicamente Mentalmente Espiritualmente Diga conmigo Mentalmente Físicamente Espiritualmente Dese un aplauso Amén Aquí hay muchas Personas que vamos A pasar por el valle Por la tormenta ¿Verdad? Por el desierto Pero diga conmigo Es temporal Diga conmigo Es temporal Es temporal Porque cuando viene La cosecha Estamos en el año De la cosecha ¿Verdad? Eso quiere decir Que las cosas Están procesando Y progresando Amén El proceso De José En la Biblia En Génesis 37 Ustedes muchos saben Que José Fue como esclavo ¿Verdad? Él pasó por una prueba Fue vendido A los ismailitas ¿Verdad? Como esclavo Él tenía un sueño Y prácticamente Los hermanos Que le tuvieron Envidia ¿Verdad? ¿Por qué estoy hablando? Es un proceso En el proceso De José Él sabía Que él tenía Un lugar Donde ir Pero el problema Era que Tanta ¿Verdad? Tantas las cosas Que le pudo pasar Al hombre Entonces Él tuvo que pasar Por ese proceso Fue encarcelado Por la columna De un crimen Que no comitió So prácticamente Usted se acuerda De la esposa De Potifar Entonces Él fue engañado Fue metido En la cárcel Pero aún Él tenía La gracia Del Señor Todavía Amén El carácter De José Tenía que ser Fortalecido Necesitaba Ser procesado Para ser Instrumento De bendición En manos De Dios Dice aquí Que el carácter De José El carácter De nosotros Tiene que ser Procesado Mi carácter Tu carácter Tiene que ser Procesado Si tu carácter No está bueno Entonces No está procesado En las cosas De Dios Tenemos tiempo De cambiar Nuestro carácter Nuestra identidad El carácter Y la identidad Son dos cosas Que Dios mira En el ser humano Si tu no estás bien Estás siempre regañando Estás siempre Complain Tienes espíritu De negatividad Entonces sabes Que amarrate Vuelve Y dice sabes Que ya estoy Positivamente Quiero hacer Las cosas bien Que es lo que Estamos hablando El carácter Nuestro carácter Tiene que ver Mucho en nuestra vida El carácter De amar El carácter De sonreír El carácter Del gozo El carácter De la paz Tenemos que tener Ese carácter Especial Que Dios Los dio Jesucristo Era un hombre Macedumbre Y servidumbre Diga conmigo Macedumbre Y servidumbre Él servía Y a la vez También era tierno Verdad Ese es el corazón Que estoy hablando De carácter De identidad Amén Tú quieres Tener el respaldo De Dios Como lo tuvo José Si tú quieres Hacer como José Entonces No te preocupes Ahí está el valle Ahí está la tormenta Y hasta el desierto Esas tres cosas Vas a tener que pasar En un tiempo Pero es temporalmente Porque Dios Tiene grandes cosas En tu plan ¿Cuánto sabes Que Dios Tiene grandes cosas En tus planes? Amén Denle un aplauso Al Señor La cuestión es ¿Estarías dispuesto A pagar El precio? Sí o no ¿Estuvieras de acuerdo A pagar el precio? Igualmente como José Si lo volviera a hacer Sí o no Es verdad Y como esclavo Hasta llegar A reinar el palacio De esclavo A reinar el palacio Pero todo empezó Por un carácter De identidad Todo empezó Por la humildad Todo empezó Por servir Todo empezó Porque él A pesar Que había muchas cosas Injustas Que le echaban la culpa Lo encarcelaron Lo golpearon Lo maltrataron Pero al fin Y al cabo Dios le dio Todos los deseos A José Si tú deseos Si tú deseos Algún día Es de cumplir Una meta Entonces vas a tener Que cambiar Tu carácter Y tu identidad Para que Dios Pueda hacer Grandes cosas En tu vida Si no cambias El carácter Y la identidad Entonces como tú Puedes servir Son dos cosas Grandemente Amén El problema ¿Por qué no hay propósito? Hemos estado Menos y menos Feliz Y más y más Deprimidos Y amargados Es verdad En estos días Estamos más En el Tik Tok Estamos más En Instagram A veces hasta Te enojan Los que te mandan Hasta tiras El teléfono Dice ¿Qué pasó? No pues el Tik Tok Me enojó Estás amargado Entonces Quítate de las redes Sociales Eso no sirve Entonces ¿Qué es lo que está Pasando aquí? Mucha gente En esta generación Han estado Infelices No han estado Feliz Para que tú Tengas un corazón Un carácter Una identidad Vamos a aprender A ser feliz Aunque el diablo Quiera pagarte Tu paz Tú tienes que Enfrentar las cosas Con amor Amén No hay un fuego Del Espíritu Santo Y si ha muerto Espiritualmente En tu vida El Espíritu Santo Tiene que En ¿Cómo se dice? Encenderse Tenemos que Tener ese Espíritu Para poder Ser servidores Ese fuego Que al momento Tú dices ¿Sabes qué? Yo tenía ese fuego Compasionado Lo he perdido No lo he tenido No te preocupes Todavía Dios Quiere trabajar en ti Todos los días Tú te dispiertas ¿Verdad? ¿Qué es lo primero Que le dice? Gracias papito Por darme ¿Qué? Aire Gracias por darme ¿Qué? Ojos Es lo primero Que decimos Esta mañana Yo me desperté A las cuatro De la mañana No he estado muy bien Por la tos Y todo eso Mi esposa estaba Dormiendo Entonces No tenía sueño Estaba diciendo Mi palabra Pero el Señor Quería hablar Conmigo Entonces yo Me movía a la izquierda A la derecha Me volteaba Mi esposa dice ¿Qué tienes? Es que no puedo dormir Hasta ahí llega La rebeldía Entonces ¿Qué dice el Señor? Quiero hablar contigo Inclínate Quiero orar contigo Necesito En este día Este mundo Ha perdido La certeza Y la falta De no orar La oración No es de un minuto Como un microwave Si tú quieres Cosas grandes Prevalecer Entonces vamos A tener que mantener Las cosas de Dios Más grandes Dios no es Un hombre de un minuto Y tú quieres Resultados grandes Si tú quieres Resultados Vas a tener que Doblar rodillas Y decir Padre aquí estoy Háblame Estoy a tu disposición Para que tú puedas Hablarme Para que tú puedas Servir Para que tú puedas Hacer grandes cosas En la vida Pero que es lo que Está pasando Este pueblo ¿Verdad? Le falta mucho Todavía No ustedes Sino en los Estados Unidos Estados Unidos Ha llegado un mundo Que la verdad Solamente No hemos Hemos faltado Las esperanzas De Dios Ya no oramos Como era antes Tenemos que comenzar A orar Y decir Padre Gracias por tus bendiciones Gracias por lo que tú Estás haciendo Amén Segunda de Timoteo Y ya con esto Le dejamos Uno siete Dice Pues Dios Nos ha dado Un espíritu De temor Y timidez Sino de poder Amor Y autodisciplina Diga conmigo Poder Amor Y autodisciplina Ese es el poder De Dios Que te ha dado Si tú quieres Poder dominio Comienza a orar Si tú quieres Poder dominio Comienza a servir Si tú quieres Poder dominio Entonces comienza Enferrarte Las cosas de Dios Pero como yo quiero Tener todo eso Si simplemente No quiero estar Quiero estar en Netflix Quiero más estar En Instagram Quiero estar en Tic Tac Muchos quieren poder De las cosas de Dios Pero no quieren esto No quieren esto No quieren estar En las cosas del Señor Yo no te lo digo Porque simplemente Usted lee la Biblia Pastor Ahí tengo una testiga Yo Las mañanas Yo me despierto Lo primero que hago Es Doblar rodillas Darles gracias a Dios Y hablar con mi Padre Aunque a veces No tenga sentido Si Dios no te quiere hablar No te preocupes Pero hay momentos Cuando Dios te da una palabra Hay momentos Cuando Dios quiere hablar contigo Pero necesitamos Hacer obedientes A la palabra de Dios Hemos faltado El respeto De ser desobedientes Las cosas de Dios Amén Dice aquí Que el apóstol Pablo Le tuvo que recordar Quien a Timoteo Usa tus talentos Dones Y no temas Usa tus dones Y no temas El problema Es que no queremos Usar los dones Porque tenemos miedo Tenemos miedo De vergüenza Tenemos miedo De que De fracasar Pero hay buenas noticias Cuando Dios te da un don Grandemente En tu vida Es para que tú Comienzas a usarlo Es para que tú Comienzas a levantarlo Es para que tú Comiences Porque hay familias Porque hay familias Que todavía Quieren venir Mi madre Quedó de venir hoy Con mi hermano Con mucha gente Pero el diablo mentiroso Está enferma Mi madre En este momento Me hizo hijo No voy a poder ir A verte Me gustaría irte A verte a predicar Ok madre Va a haber otro tiempo Pero porque yo hablo esto Porque tarde o temprano Su familia está preparada Para que ellos puedan Entregar su vida a Cristo Hay hijos Hay hijos Personas que todavía Necesitan de Cristo No pierdas el corazón No pierdas el corazón No pierdas la certeza De servir Mientras tú sirves Dios está recompensando Mientras tú sirves Dios está siendo Funcionando Pero las cosas Tienen que venir Que tú sirvas primero Si vamos a servir Hay que servir juntos Si vamos a servir No hay que ser Complain Si vamos a servir No hay que quejarnos Si vamos a servir Vamos a hacer las cosas bien El peor enemigo Es de quejarte En el ministerio Eso ya no es ministerio Déjeme decirle Que eso ya es la carne En ti Si tú quieres servir Tienes que aprender A azotarse las cosas De Dios No todas las cosas Van a venir a menudo Como yo las quiera Pero es una vez más Se los digo Una vez más A veces no tiene sentido Pero para Dios Hay sentido en la vida Amén Denle un aplauso al Señor La única manera De mantener tu fuego Es continuar En crecimiento Usando tus dones Que Dios te ha dado Cuando tú sirves De corazón El Señor Está en el rescate De recompensar Tus necesidades Cuando Dios Está en el negocio De recompensarte Pero muchos Lo miran diferente Muchos dicen De que yo tengo Para servir En ocasión En pocas palabras Si yo sirvo En exchange Que me vas a dar Dios Es tristemente ¿Verdad? Pero porque tenemos Que ser de esa manera Pero cuando tú sirves Dios sabe tus problemas Cuando tú sirves Dios sabe tus necesidades Cuando tú sirves Dios está en el negocio Del rescate De tu ser sanado De tu ser liberado De Y la lista sigue Y sigue Y sigue Y sigue Levántese en este momento Hermanos ¿Qué es lo que estamos Hablando el día de hoy? De cómo ser Un servidumbre De cómo ser Un macedumbre Adónde está ese corazón Del siervo Que eres tú A lo mejor Tú viniste Anteriormente De otra iglesia Y a